La Guardia Civil ha detenido en Segovia a un español con antecedentes terroristas por autoadoctrinamiento y difusión de propaganda del Daesh. El arrestado había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión. La investigación ha permitido detectar cómo el individuo había acelerado su proceso de radicalización, manifestando su apoyo a las acciones terroristas cometidas en Europa a lo largo de los últimos meses. Además, su alto nivel de radicalización le había llevado a intentar conseguir los medios para cometer un atentado terrorista estando dispuesto a realizar acciones suicidas de carácter indiscriminado contra medios de transporte. El detenido ya cumplió condena por un asesinato en 1984 encuadrado dentro de las actividades de la Banda Armada Gal. La Guardia Civil continúa registrando domicilios donde espera encontrar información sobre los planes concretos del detenido y si contaba con la ayuda de terceras personas.